Pasamos ahora al presidente de la Suprema Corte de Justicia que se reunirá este martes con representantes de la sociedad civil como parte de las conversaciones de cara a una cumbre para tratar los problemas que enfrenta el poder judicial. El primero en llegar a este encuentro fue el presidente del Colegio de Abogados, quien afirmó que la falta de recursos y la intervención de otros poderes del Estado en las decisiones judiciales son de los principales problemas a enfrentar. De que todos los sectores de manera definitiva nos pongamos de acuerdo en buscar vías para mejorar y garantizar que exista un real Estado de Derecho. Y un real Estado de Derecho solamente puede ser garantizado cuando existe un sistema de justicia confiable, un sistema de justicia libre de todo tipo de influencia política y de todo tipo de influencia económica. Y por eso venimos aquí. Apoyamos de manera definitiva el diálogo iniciado por la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Durante un reciente discurso de rendición de cuentas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pidió un diálogo entre todos los sectores involucrados para sanear y mantener la independencia de ese poder estatal.